Muchas personas, sobre todo jóvenes que se han ido a trabajar al extranjero, sobre todo en los Estados Unidos, su principal causa de muerte son los infartos, por lo que el médico Nery Solivas dio a conocer que hay varios factores asociados que pueden estar incidiendo, entre ellos el estrés y el no poder encontrar un empleo, la alimentación, entre otros. Los generales son personas jóvenes, jóvenes y sanas aparentemente, pero hay que ver que no siempre, hay personas que no aparentan que tienen la enfermedad y de pronto tienen una arritmia o tienen un infarto porque ya tenían una predisposición en su corazón, cuando uno tiene familiares que son hipertensos, que son cardiópatas, que han padecido de infarto, hay que hacerse un chequeo antes. Un factor que está bien asociado con esto también es el estrés, la persona que no está acostumbrada a tener un estrés terrible en un trabajo, por ejemplo, vivir en grupos, o no estar con su familia, o la incertidumbre de saber si vas allá o no vas allá al trabajo, eso le puede aumentar el estrés y el estrés te desencadena algún evento cardiovascular. Otros son las alimentaciones, la alimentación alta en grasa, en azúcares, y cuando trabajas por turnos, uno trabaja dos turnos seguidos, hay personas que para aguantar toman bastante café o toman bebidas energizantes, o usan algún tipo de droga, también en los jóvenes se ve que usan cocaína, que usan heroína, y eso también aumenta el riesgo de tener un infarto. Muchos infartos en jóvenes pueden ser por eso. Entonces, si hay muchos factores asociados, la falta de la familia, la alimentación tal vez desordenada, el exceso de grasa y de azúcares, y sobre todo el estrés o mal dormir, a lo mejor ni duermen bien, entonces todo eso sí los predispone a que tengan un evento grave. Oliver se recomendó la importancia de realizarse chequeos. Si uno no está acostumbrado a trabajar duro, es mejor que se haga un chequeo antes. Es como el atleta, el atleta que quiere hacer ejercicio, de pronto, si no está acostumbrado, le puede dar una enfermedad grave al hacer ejercicio. Igual puede pasar cuando uno no está acostumbrado a trabajar duro, y de pronto sabe que va a encontrarse con esa situación. Hay que hacerse un chequeo del colesterol, los triglicéridos, la presión, el peso, y también poder ver cómo tener los otros órganos, porque no solo el corazón puede padecer, uno puede padecer de los riñones, de los pulmones, problemas circulatorios también. Entonces es importante, pero un chequeo médico previo, antes de ponerse a un riesgo inmenso del trabajo terrible, más el estrés. Recientemente, un nicaragüense de 35 años de edad falleció en los Estados Unidos luego de sufrir un infarto cuando se encontraba en su apartamento. Noticias 12, Darlen Tellez.